Cállate y camina, si no quieres que te arrepiente la cara ¡Suéltame! ¿Que te quejes? ¿Tú vienes conmigo a la buena o a la mala? Prefiero que me mates a volver contigo Eso es lo que tú quieres Ahora sí se puso buena la vaina, pero ese que llegó a la madre ¿Y quién coño eres tú, hijo de la gran puta? Yo, nadie, pero no voy a permitir que le pegues a ella Prefiero que peles conmigo Yo te cremo el gallito, suelta el bate Por favor, no te metas en esto, yo sé cuidarme sola No, no lo creo Y no lo soltaré porque así terminaré más rápido Y si quieres ver un video titulado El hombre que le rompe la cabeza de un patazo Tira pa'lante, porque tú sabes bien que te están grabando Y tiene un segundo para que la suelte Uno No siempre vas a tener un ángel que te cuide Pero yo me encargaré de que lo tenga ¿Tienes un teléfono ahí? Sí Graba ¿Y para qué? Solo graba y ven Dime que te quedó bien el video Mierda, tú sabías que estábamos grabando y hiciste eso Pero lo hiciste Yo sabía, pero no dije Déjame ver Pero ven acá ¿Ven acá de qué? Te voy a dar un patazo en la cabeza y uno en el rodillo Pero antes quiero que me respondan ¿Qué quieres? ¿Que te graben o que te ayuden? Tienes tres segundos ¡Papá! El colejo, tranquilo ¿Y qué? Tú cállate, mocoso Uno Que te graben o que te ayuden Dos Que te graben o que te ayuden Que me ayuden, que me ayuden Eso ella quería que le ayudaran Eso que te pasó a ti Está grabado Lo voy a subir Espero que lo compartan Que lo compartan No